Bueno, hoy vamos a hacer como un recordel de lo que hemos visto en las diapositivas que se encuentran aquí en la plataforma. El test de la familia de Corman, para ustedes que leyeron el test de la familia de Corman, que se encuentra en la plataforma, es muy importante realizar ese test de la familia para mirar el diagnóstico del niño, cómo se encuentra el niño dentro de su familia. Es importante la familia en el niño para que él vaya estructurando su personalidad, sus procesos de aprendizaje. En la técnica esa, pues tenemos que el test de la familia de Corman, pues es el autor Luis Corman, en el año 1961. Esta prueba va a medir la relación que tiene, cómo el niño interactúa con sus miembros de la familia. Es una prueba proyectiva, de dibujo, donde explora el inconsciente de la persona, del niño. El contenido, pues se va a mirar la parte de la estructura de la hoja, el plano gráfico, el plano estructura y el plano del contenido. Dónde se ubica el niño, donde se ubica el niño, en la hoja, con quienes se ubica el niño, en los miembros de la familia, quienes son los primeros que para el niño es importante y los dibujan. Entonces, el niño va a dibujar, al ser más querido o más allegado, es el segundo que va a dibujar en la hoja. El resultado, pues, es que va a arrojar este resultado. Va a arrojar la comunicación, si hay una comunicación asertiva con la familia, el cariño. Si la relación es de conflicto o de agresividad, también es importante. Se ubica en, en la aplicación es individual de 10 minutos. En la consigna del dibujo, es una familia. Se le dice al niño, dibuje una familia o dibuje su familia, ¿sí? A veces él dibuja o imagina una familia, pero es mejor decirle dibuje su familia, ¿sí? En la interpretación, pues, ¿cómo se interpreta el test? Es una figura donde se representa, un dibujo donde se representa a la familia, que es la interpretación de un plano gráfico, que es amplitud y fuerza del trazo. Entonces, hay que mirar con qué fuerza realizar este dibujo, ¿sí? Si el dibujo es tembloroso, tiene proceso de ansiedad o, pues, de temor, ¿sí? Si el dibujo es fuerte y que algunos niños traspasan la hoja, ¿sí? O la dañan, rompen la hoja. Entonces, el niño es impulsivo. Es importante mirar esos trazos, porque ahí nos va dando cómo se desenvuelve el niño, en el entorno familiar o social. El trazo debe ser amplio. Si la figura es grande o pequeña, nos da algo de representación. Cuando el dibujo es grande, pues, el niño es extrovertido. Cuando el dibujo es pequeño, el niño es introvertido. A veces, pues, tiene sentimientos de tristeza, ¿sí? Baja autoestima. Los trazos fuertes, como les dije, pues, una pulsión fuerte es violencia o impulsividad, ¿sí? El niño tiene, pues, en aquellos, impulso de rabia, ¿sí? Audacia. También, cuando el trazo es débil, las pulsiones débiles son suavidad, timidez, humilición, ¿sí? Es importante mirar esos trazos. Cuando el niño borra mucho el dibujo, pues, hay marca que el niño es que cuando un niño borra mucho, tiene procesos de ansiedad, ¿sí? Es temeroso. Se cuide de las cosas, ¿sí? Es inseguro. Tiene mucha inseguridad. El sector de la página, ¿dónde se ubica la familia? Hacia un extremo, hacia el centro o hacia una esquina, en la parte superior, en la parte inferior o en la parte central. Es importante mirar dónde se ubica la familia. Entonces, si está en la página, en la parte inferior, el instinto primordial de la conservación de la vida, el yo débil, depresión, en la parte superior, el niño es muy imaginativo, ¿sí? Le gusta, es un niño soñador, soñar bastante. Esto, si está en la parte izquierda, el símbolo del pasado. Hay una regresión de la infancia y si se encuentra hacia el lado derecho, el símbolo del porvenir es la tendencia a desarrollarse, ¿sí? También esa ubicación en la página o en la hoja es importante tener en cuenta aquellos pequeños detalles. Esos detalles son importantes para el diagnóstico o la interpretación del test de la familia. El sector blanco, donde no hay dibujo, hay que interpretarse como una zona prohibida, distanciamiento entre familiares, ¿sí? Hay que mirar mucho cuál es la relación del niño entre cada dibujo, ¿sí? Entre cada miembro de la familia y decir quién es ese personaje. Después que él dibuje, usted se le dice al niño, pues, me va a colocar quién es cada representante de cada dibujo. Es importante tener, porque el que está más cercano, pues, es el que tiene mayor empatía, amistad, cariño hacia esa persona. En la guía de interpretar el test de Corman, se interpreta, pues, en el plano gráfico, como les dije, en la amplitud o la fuerza, si el trazo es amplio, estrecho, fuerte o débil. El ritmo del trazado, si es un ritmo estereotipado, desorganizado, desordenado. Es importante mirar cómo lo ubica, ¿sí? Mirar la forma de las manos, ¿sí? El niño dibuja con la familia entrelazada con las manos. Si las manos están muy puntiagudas, es que, pues, el niño no, eh, eh, tiende a ser un niño impulsivo, ¿sí? El sector de la página, como hablamos, si es superior, inferior. La interpretación del plano, cuando los niños son prohibidos, ¿qué es lo que aparece, sí? Cuando un niño es biléxico, también, ¿cómo se representa? Es importante mirar la parte de las emociones, la parte racional del niño. ¿Qué tipo se presenta o qué pequeños rasgos de personalidad puede estar desarrollando o adaptándose en el niño? ¿Sí? Cuando un niño es prohibido, que sea isla, inseguro, pues, un esquizoide, con un rasgo de personalidad esquizoide, que se va a formar cuando vaya a llegar a su etapa adulta. También tenemos los procesos de ansiedad, que son, si el niño borra mucho el dibujo, ¿sí? Es importante mirar cuánto borra, si los trazos muy fuertes también, porque hay agresividad en el niño. Es importante mirar ahí los mecanismos de defensa, lo que hablaba Ana Freud y Simon Freud, en la etapa de un niño, cómo se presentan aquellas pulsiones, tendencias sexuales, culpabilidad. Todo eso hay que mirarlo, sobre todo el teórico Ana Freud y Simon Freud. También, es importante, en el análisis del test de la familia. El dibujo, pues, de la familia, usted, pues, le pide al niño cuál es el personaje o el miembro de la familia más importante, que le dé un orden, ¿sí? Aquí en este protocolo se escribe a través de un orden cuál es el integrante más importante para ellos. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué hacen ahí? ¿Sí? ¿Por qué lo pinta así? ¿Cuál es el más bueno de todos de la familia? ¿Y por qué? Es importante hacerles estas preguntas a los niños, porque nos amplía el diagnóstico de cómo se encuentra el niño en la familia. ¿Cuál es el más, con el tema se siente más feliz? ¿Con cuál de los miembros de la familia usted siente como miedo, ¿sí? Es inseguro, ¿sí? O es menos infeliz, ¿sí? Adaptando esas preguntas hacia el niño. En tu familia, ¿quién es el más preferido? O ¿quién te regaña más? O ¿quién te da más cariño? ¿Quién te protege? Es importante. Esta es la interpretación. Cada uno tiene sus puntos, su valorización, ¿sí? Hay un orden, un protocolo, donde usted finaliza con la interpretación del diagnóstico. ¿Qué rasgos son más relevantes en el niño a través del dibujo de la familia? Es importante. También, como es importante que el niño dibuje su familia, es importante hacerle un test a la familia o al miembro de la familia más cercano del niño, pues que es el papá o la mamá. Es importante esta escala para aplicarla en el niño. Esa escala tipo de familia según el criterio psicopedagógico. Esta se aplica al miembro de la familia, ¿sí? Es importante que vamos a mirar cómo se encuentra su familia, ¿sí? Porque a veces el niño, pues, explora esto, va a transmitir todos aquellos sentimientos con cada uno de los miembros de la familia en el test de la familia. Pero a veces se quedan pequeños rasgos guardados en su interior y no fueron aflorados en el test de la familia. Entonces, para eso se le aplica una escala tipo familia a la mamá, al papá, ¿sí? Al acudiente que está más cercano al niño. Son afirmaciones, ¿sí? Tiene unos criterios a evaluar. MA es muy de acuerdo. Acuerdo es A, indeciso I, desacuerdo D, muy desacuerdo MD, ¿sí? Son 50 preguntitas donde ustedes van a evaluar a la mamá, al papá. A veces el niño no tiene mamá o papá. Tienes un abuelito, un abuelito, que es el que lo está criando. Entonces, se le aplica estas preguntas y se mira cuánto es su interpretación. Si la familia es rechazante, la familia indiferente, familia de aceptación, según el rango entre 4 y 2.6, es una familia rechazante. Si el rango del menor es de 1 a 0, la familia es indiferente. Si el rango medio está entre 2.5 y 1.1, la familia es de aceptación. ¿Cómo se da el total? Pues la sumatoria de las preguntas dividido sobre el total de las preguntas en las escalas, ¿sí? Hay que sumar todo, todas las preguntas y se divide por el total, ¿sí? De las preguntas, que son 50 preguntas. Y ahí se mira la actitud de la aceptación, el puntaje menor o mayor y dónde se encuentra ubicada la familia del niño. Si es una familia rechazante, una familia indiferente o una familia de aceptación. Es importante aplicarle este cuestionario a la familia para que miremos cómo se encuentra la familia del niño en este caso, ¿sí? Hay que evaluar el niño, la familia también es importante y realizarle una entrevista para realizar también el diagnóstico. Entre esas técnicas es importante el diagnóstico, como la entrevista, los cuestionarios, el test proyectivo y un test que también evalúe la familia en este caso. El test de FAI, este no mide el coeficiente intelectual, pero mide el nivel mental del sujeto, cómo se encuentra el niño. Sí, va de 3 a 12 años en este caso, para este test de FAI. Bueno, ahí, ¿qué va a mirar? Vamos a mirar en la parte del estado mental. En una hoja se le pide al niño que pinte una señora que está paseando por una calle y que está lloviendo, ¿sí? Esto se le dice al niño. El niño, pues esto, vamos a pintar ahí, le decimos al niño que pinte una señora, ¿sí? Y según la señora, pues vamos a mirar esto, cómo pinta la señora, ¿sí? La evaluación de este test es, se establece el siguiente puntaje de acuerdo a la representación y a los detalles. Una señal, una señora es un punto si se reconoce formalmente la intención de representar una persona de género femenino. Aún cuando el dibujo esté mal hecho, taco altos, zapatillas, senos, vestidos, medio punto, cuando es con medio punto, si solo se representa la figura humana. Cero puntos si no tiene forma humana, ¿sí? Si la señora está completa, pues un punto, si está solamente una silueta, medio punto, y si no tiene forma de figura humana, pues cero el punto. Se agrega un cuarto de punto por cada detalle o elemento que constituye un atributo corporal o de vestimenta femenina, ¿sí? Porque es una señora, pues. Paisaje, en el paisaje, un cuarto de punto por raya horizontal, medio punto por una calle. También, mira si ellos dibujan una calle, ¿sí? Es importante el dibujo que representa una calle, si dibuja árboles, es importante esos detalles, ¿sí? Si dibuja árboles, pues vamos a mirar la parte de qué, del estudio del dibujo del árbol, ¿sí? También, si ellos a veces les gusta dibujar, no solamente la señora con el paraguas o la calle, a veces dibuja un árbol, entonces hay que analizarle el árbol que dibuja. O una casa, o un pajarito, o un sol. Si dibuja un sol, ¿es representación de qué? Del padre. Si dibuja una luna, es representación de la mamá, de la madre, ¿sí? En medio punto por una calle, se agrega un cuarto de punto por cada elemento de paisaje. Casa, árbol, un grifo incendido, el auto, un carro, ¿sí? Se le va a agregar un cuarto de punto, siempre que estos no estén repetidos. Entonces, el puntaje del nivel mental, aquí lo tenemos, un puntaje obtenido cuando es de cuatro, es de tres años y medio, ¿sí? Cuando 4.5, cuatro años, de cinco, cinco años, 5.5, cinco años y seis años, hasta los doce años. Este test, pues, se le aplica a los niños desde los tres años hasta los doce años para medir el nivel mental del niño. Tenemos una escala de depresión de sub y conde, ¿sí? Es importante aplicarlo. Se aplica desde los doce años hasta la edad adulta. Las orientaciones del psicopedagogo, del orientador o la persona que va a examinar este test, tiene un tiempo, pues, de 20 situaciones, que son 20 preguntas, ¿sí? Este se evalúa no depresión, depresión leve, depresión moderada y depresión severa, ¿sí? Estas son la marca del total de cuando uno presenta depresión, que son de 20 o 33 el total. Depresión leve está en un rango de 34 a 40. Depresión moderada se encuentra de 41 a 47, que es una depresión neurótica media. De 48 a 54, depresión neurótica alta. Y depresión severa se encuentra desde 55 a 80 el total de la calificación. Es importante mirar cómo se encuentra el adolescente o la persona adulta, en qué rango se encuentra, porque a veces cuando nos encontramos en la etapa escolar de secundaria, hay niños que presentan sentimiento de tristeza. Ya es un punto de alarma donde hay que ponerle cuidado y hay que orientarlo y remitirlo a orientación en la parte escolar. Aquí se dan los puntajes, ¿sí? Es del 1 a 20, son 20 preguntas, donde cada uno pues tiene su puntaje. Cuando es ausente es un punto. Cuando es débil medio o algunas veces dos puntos. Cuando es moderado, intenso, muchas veces tres puntos. Y cuando es muy intensa o siempre se presenta, me siento triste y deprimido siente, siempre sería cuatro puntos en la valoración. Entonces, en esta parte es para evaluar desde la edad de 12 hasta edad adulta. Es importante. Entonces, bueno, alguna preguntita. Anoche y antenoche subí algunos test o cuestionarios con diagnósticos y protocolos para que ustedes los implementen. Están muy fáciles para que ustedes los utilicen y para que ustedes lo apliquen. También he estado calificando que días abrí la última evaluación donde pues esto ya pues relativamente todos están con las calificaciones, ¿sí? Es importante que ustedes pues bajen, bajen todo el material. Es importante esto, aplicar estos cuestionarios donde presentan esto, algunas gráficas para que ustedes puedan indagar el coeficiente intelectual. Ese se mide el coeficiente intelectual. Y en cuanto a la parte mental, pues el test que ahorita le presenté, mide la parte mental. Sobre todo si el niño presenta retardo. Y hay otro material que también se encuentra en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes lo bajen. Ya sean estos cuestionarios proyectivos que se encuentran ahí y también los test que son ya estandarizados, que también son cuestionarios que evalúan personalidad para hacer un diagnóstico. Tenemos el test de Zoom y el de Condé que mide la parte de depresión. Bueno, me dice Cindy, gracias por el material. Creo que no, pero muy bien aporte. No tiene Cindy el micrófono. Algunos de ustedes necesitan preguntar alguna orientación. Los felicito porque entregaron muy bien las actividades bien desarrolladas y bien planteadas en el diagnóstico. Es importante que para aplicar un cuestionario, un test proyectivo, primero hay que leer, ¿sí? Leer para aplicarlo, ¿sí? Por ahí me decía, dijo Berto, pero profe, usted tiene que leer, ¿sí? Hay que leer, tenemos que leer. Siempre cuando se nos presente una nueva prueba hay que leer primero para aplicar el proceso al niño, al estudiante, ¿sí? Hay que leer cómo es ese proceso, qué hay que mirar, porque recuerde que en la prueba de Prole tocaba que mirar tiempo, ¿no? Aplicar el tiempo en la prueba de Prole, cómo vamos a aplicarlo, ¿sí? No ir a aplicarlo y después el tiempo no lo tomamos, ¿sí? Entonces, antes de aplicar una prueba, un cuestionario, un test, hay que mirar qué herramientas debemos utilizar. En este caso, en la prueba de Prole también se aplica tiempo. Es importante la anotación del tiempo porque de ahí a base a la anotación del tiempo hay que sacar, ¿qué? El resultado, un cálculo donde ustedes dan a través de un tiempo unos detalles, ¿sí? En los que realiza, si el niño lee pausadamente, rápidamente, la velocidad, precisión en la lectura es importante, ¿sí? Es importante que ustedes lo tengan ahí pendiente para que saquen un cálculo. En la parte de la figura humana, es importante cuando el niño dibuja una figura humana, el adolescente, ¿sí? Cuando la figura humana tiene los brazos abiertos, el niño, pues, es apto en la parte social. ¿Por qué? Porque es un niño extrovertido o un niño sociable. Pero cuando un niño tiene, pinta una figura humana que los brazos van sujetos al torso de su cuerpo, pues, es un niño tímido, ¿sí? Es inseguro. Es más bien un niño asocial o un adolescente asocial o es una persona asocial. Es importante mirar que la figura humana, si tiene dientes, pues, el niño es impulsivo o la persona es impulsiva, ¿sí? Es como si es un rasgo de agresividad, empieza como algo como impulsividad y si no se controla o no hace aquellas terapias psicológicas, pues, el niño va creciendo con esos impulsos o esos conflictos y no se moldea. Entonces, cuando la figura humana presenta botones, ¿sí?, el niño depende mucho de su mamá, ¿sí? Cuando la figura humana se encuentra esto, las manos dentro de los bolsillos, hay rasgos que pueden ser que es de que el niño, pues, tiene rasgos de cleptomanía o también, pues, el joven tiene procesos de masturbación en la parte de la sexualidad. Mirar también dónde encuentra ubicada la figura humana, si hay una base, es importante tener una base. Cuando hay una base de la figura humana, pues, el joven, el adulto, pues, es realista. Si la figura humana es como flotante y no tiene base, ¿sí?, que a veces dibujan una figura humana sin base y flotante es cuando la persona es muy soñadora, le gusta mucho la fantasía, tiene muchos sueños, muchos proyectos, y a veces son proyectos como que le falta organizarlos, ¿sí?, falta organizar muy bien sus proyectos. Hay que mirar el tamaño, cuando es pequeño, grande, el grosor del cuerpo, ¿sí?, a veces hay jóvenes o personas adultas que pintan una figura humana con músculos, ¿sí?, a veces tienden a que presenten un rasgo de vigorexia, ¿sí?, porque están como que tienen una fijación en la parte del físico, ¿sí?, y son aquellas personas que les gusta ir al gimnasio, y sí, hay una disciplina de que ellos van y visitan un gimnasio y para sacar aquel cuerpo, aquellos músculos, pero entonces a veces hay una fijación de desarrollar aquellos músculos y se forma como la vigorexia. Es importante mirar cómo se encuentra el cabello de la figura humana, ¿sí?, cómo es, si es muy churco, muy esponjado, entonces a veces esas ondas se presentan cuando la persona es impulsiva, que va hacia un rasgo leve, que es impulsiva, llevándolo, si no se controla y si no maneja sus emociones, se lleva hacia la parte de la agresividad. Es importante mirarle la expresión de los ojos, cómo dibujan los ojos de la figura humana, si los ojos se encuentran muy abiertos, ¿sí?, muy grandes, muy expresivos, también hay impulsividad, entonces es importante mirar la expresión de la mirada, si la figura humana está hacia un lado, pues ya hay un rasgo de desconfianza, ¿sí?, si no se moldea esa desconfianza, esa suspicacia, pues se va hacia un trastorno paranoide. Todos esos pequeños rasgos o pequeños detalles es importante tenerlo en cuenta para realizar el diagnóstico, ¿sí?, cómo es su ubicación, recuerde que la hoja, donde ubicamos la figura humana, ¿sí?, igualmente en la parte de la casa, si se encuentra una casa con puertas cerradas, pues la persona o el niño, pues es introvertido, ¿sí?, una figura donde tiene esto, la expresión de, en este caso, las manos puntiagudas es de histeria, de agresión, impulsividad, las orejas hacia un lado es paranoide y el cuerpo de la persona, cuando es así, robusta, con músculos, tiene rasgos vigoréxicos, con desconfianza y es importante ver que cuando se presenta un dibujo de esa forma, que es infantil y también, pues, en su estado mental, pues no está muy bien. El último dibujo es de una persona esquizoide y aquí en este se presenta con una mirada hacia un lado, es un trastorno paranoide o de desconfianza y cuando se presenta un dibujo con dientes es agresividad, impulsividad y ojos vacíos es algo de histeria o aislamiento social. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado los test y el diagnóstico en la clase.